¿Qué tal? Muy buenas. Después de las dos victorias consecutivas, la liguera contra el Alcorcón por un lado y la cooperante del Tenerife por otro, el Real Valladolid tiene este fin de semana un partido muy importante. Un partido que como título en este videoblog necesitamos. Y al final ese plural no es casualidad porque creo que tanto Paco Herrera como el vestuario del Real Valladolid como también el entorno necesitamos este encuentro. Al final el Real Valladolid ha vivido muy malas épocas en esta temporada. Solamente se llevan nueve jornadas pero al final el Real Valladolid ha vivido cinco derrotas consecutivas. Pero desde el entorno siempre se ha confiado en Paco Herrera. Desde estas líneas nunca se ha pedido la cabeza del entrenador. Nunca se ha criticado en exceso a muchos de los jugadores del Real Valladolid. Y al final ese voto de confianza que el entorno periodísticamente y también a nivel de aficionados se ha dado al equipo yo creo que se debe confirmar en Tarragona. En Tarragona muchos de los jugadores que han dado el do de pecho ante Alcorcón y Altenerife tendrán una buena oportunidad de demostrar que no ha sido flor de un día sino que al final como el vestuario reclamaba el problema era que los detalles y las oportunidades no caían del lado blanco y violeta en esa maldita racha. También en esa racha negativa Paco Herrera un entrenador confiado, un entrenador que confiaba mucho en sus jugadores. Bueno pues ahora ante el Nastic el entrenador Pacense tiene una oportunidad de demostrar que es verdad que la confianza que tenía en el equipo tenía una base, tenía un fundamento y ese fundamento se debe demostrar en un partido ante el Nastic de Tarragona. Un colista que como también comentamos en el desmarque yo creo que no se merece tal objetivo ni tal calificativo. Es un equipo que no ha ganado en su casa, que no ha ganado en ninguno de los encuentros de esta temporada a nivel ligero pero que solamente ha perdido tres partidos, es decir, ha perdido dos encuentros menos que el Real Valladolid. Es un encuentro importante ante un rival al que es difícil ganarle. Es cierto que también a él le cuesta conseguir los tres puntos pero dado la situación del Real Valladolid yo creo que lo importante es ganar y ganar y en ese punto va a ser un encuentro muy complicado porque en la Estrella de Tarragona no ha perdido ningún encuentro en su estadio. Es cierto que no ha ganado como comentaba anteriormente pero que tampoco ha perdido. Por lo tanto en un encuentro que necesita mucho el entorno del Real Valladolid para correr el vestuario el equipo tiene que dar un paso al frente y demostrar que las dos victorias consecutivas tienen que tener una tercera vía porque al final con esas dos victorias ligueras, esos seis puntos y la clasificación coopera el Real Valladolid da un golpe encima de la mesa y además de distanciarse de los puestos de descenso demostraría que su techo y su objetivo es ambicioso y no como el de la temporada pasada.